En la actualidad, muy lamentablemente, México no cuenta con un archivo de guitarra. Si este se está intentando de hacer algo, pero todavía no ha empezado, no lo tienen por completo. Los mejores archivos de lenguas ahorita, los más accesibles, hay uno en Texas, que es Aila, hay uno en Londres, que es Elard. Hay un caso muy famoso de un señor que ha trabajado, lo he dicho, hace mucho tiempo, que entre los textos que grabó y transcribió y utilizó, era una confesión de un asesinato. Y el señor que explicó que hizo ese texto dice, no, yo no tengo ningún problema contigo, tú puedes tener esta cosa. Pero, no quiere que nadie escuche eso hasta que me muero. Hay otros, y así fue, y la licitación, el doctorado de este investigador quedó en una caja fuerte, pues, no se podía consultar. Hay mecanismos así también en los archivos digitales, que no se puede consultar sin la autorización previa de tal persona, de tal comunidad. Entonces, existen estos mecanismos. Pero esos son parte de los matadatos que hay que incluir. Hay que decir, este archivo no se puede consultar, es material de cambio. O esta información, sí, todo el mundo puede consultar. El punto más importante es la ética, y así en paréntesis, leyes, que no es forzosamente coinciden. Yo digo que hay dos principios generales. Uno, es en cualquier acción, en cualquier actividad, se requiere la reciprocidad y el respeto. Si no hay eso, pues, no se puede avanzar en nada. Y va a tener malentendidos, va a tener pérdida de confianza, va a tener problemas después. Si uno no puede trabajar con los demás con reciprocidad y respeto, mejor no haga hacer ese estudio. Para cualquier estudio, cualquier grabación, cualquier estudio, todas las personas y instancias que están participando de una forma u otra, tienen que saber de qué se trata antes de empezar y estar de acuerdo. No se puede decir que se trata de X cuando en realidad se trata de X y Y. Y no se puede decirles después de haber empezado. Hay diferentes maneras de obtener este consentimiento. Algunas veces que puede ser un acuerdo oral, puede ser algo escrito. Por lo general, yo pienso que es siempre mejor hacer algo muy abierto, muy transparente en la asamblea y adelantar un acto de la asamblea sobre la cosa, también poniendo las condiciones de cualquier investigación allá. Es muy importante siempre respetar a lo que la gente está de acuerdo o no en grabar. Y si no quieren grabar algo, lograr. Tuve un amigo, un amigo maestro, Triqui, su tío tenía un relato muy interesante sobre la fundación del pueblo, pero sentía muy incómodo en grabar con un grabador. Entonces el compañero, en primer lugar, empezó a escribir a mano. Pero después se dio cuenta, hay muchas cosas que no, no, cuando él relata, relata con mucha explicación en torno de dos y todos los gestos y que, pues, es mejor que sea una grabación a un video. ¿Cómo hago? Ah, no sé, la voy a poner en el bolsa. Voy a sacar el micrófono porque es medio ciego. Voy a grabar el secreto. Y así no va a sentir apenado tener la grabadora frente de él. Pues no, no se puede. No se puede. La gente, hay que trabajar siempre con mucha transparencia y mucho... Y si no está cómodo, pues perdón, pero así es. Así es. Esto, si no se puede documentar un relato muy importante de una comunidad, eso no se puede. No es la culpa del investigador, ni tampoco es la culpa de la comunidad. Más bien, hay que respetar esas cosas. No, no vale la pena tratar de robar gente o hacer cosas escondidas como espío, no sé qué. No, 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 no. Entonces, si la gente no quiere, no lo hace. Punto. Pero la segunda cosa es que, yo quiero terminar con eso. Durante mucho tiempo... Les voy a contar una historia muy breve. Hay una comunidad no tan lejos de aquí que se llama San Dejos Papalucha. ¿Ustedes conocen esta comunidad? Comunidad Zapotec. Ellos tienen dos documentos bibliográficos, tipo Códices, que guardaban en bienes comunales. Con muchos celos, durante mucho tiempo guardaban así, solo se mostró entre la gente de bienes comunales. Porque muchas veces ha ocurrido en el pasado que cuando la información de la existencia de un documento valioso sale, hay coleccionistas en el boca que no posee cosas. Hay coleccionistas que quieren tener y que han llevado. Hasta la INA mismo, a veces, ha llevado cosas sin realmente el consentimiento de todas las personas involucradas. De vez en cuando estas cosas salen a otros lugares. Entonces, los documentos pictográficos de la región chuchoteca, por ejemplo, existe un documento muy grande, el lienzo de Cuislobaca 1, no está en Cuislobaca, está en Berlín. El lienzo de Cuislobaca 2, sí, está en la Ciudad de México. No está en Cuislobaca. El lienzo de Tlapiltepec está en Ontario, en Canadá. El lienzo de Iguiclán está en Berlín. O sea, existía un saqueo de ciertas cosas, objetos arqueológicos, documentos importantes, en el país desde mucho tiempo. Y entonces, con mucho motivo, muchas comunidades guardaban, con recelo, estos documentos, no querían mostrarles a nadie, etc. Y hay algo parecido con las líneas. Vamos a guardar esa información porque si no, se nos lleva, perdemos control. ¿Quién sabe lo que van a hacer? Ahora, el mundo es un poco diferente. Ahora, hay comunicación muy grande alrededor del mundo. Al ladrón, más conviene que nadie sabe dónde están los documentos. A él, más conviene que nadie sepa quiénes comunales de Papalutla existían estos documentos. Y eso es lo que pasó. Alguien lo pasó a un señor. Y entraron en una colaboración de vender los documentos. Y un colega, al que trabaja en la UNAM, recibió una llamada de un norteamericano que decía, Ah, sí, hay un señor que me va a ofrecer un documento pictográfico tipo códice, 10.000 dólares. Pero antes de gastar este dinero, yo quiero saber si es un verdadero. ¿Podría venir a verlo? Pues sí. Se pegó, ah, pues no sé si es verdadero o no, pero ¿puedo sacar fotos? Sí, como, saco fotos. Regresó a su casa, empezó a ver las fotos. Vio que las glosas del lienzo del documento, en Zapoteco. Vio que existe el cerro de Mapuzochi. Vio que se trata de un pueblo con un santo de Santa Cruz, al sur del cerro Mapuzochi. Nos mandó por correo electrónico las fotos la misma noche. Fuimos a Papalutla. En Papalutla presentamos los códices, los documentos. Señores, ¿no conocerían esos documentos? Pues sí, los tenemos aquí en Bienes Comunales. Pues no. Esas fotos se sacó anoche en Colonia Reforma, en la Ciudad de México. Muy afortunadamente, todo actuó muy bien. La comunidad logró recuperar los documentos. Alina se enfermetió, no sé cuál, salió en el país, pero de poco. De poco, casi salieron. Y entonces, en este caso, fue el hecho que nadie sabía de la existencia de esos documentos. Los que hiciera vulnerable. Fue solamente gracias a una persona investigadora que de repente vio los documentos. Sabía que se escribía en Zapoteco. Tenía todos los índices necesarios para identificarlo. Si se trataba, por ejemplo, de un lienzo de una iglesia, hoy no es suerte. Saber de dónde venía. No hay nada que se pueda hacer. Ya salió. Entonces, ahora, con las tecnologías, este mismo celo que en grandes siglos ha guardado bien el patrimonio de los pueblos, ahora podría ser el peligro más grande. Es casi mejor, para la preservación del documento, tenerlo público, para que todo el mundo sepa que ustedes lo tienen. Y entonces, ahora los del Papa Lulva hicieron un libro del documento. Para que todos, inclusive las señoras, porque hay otras veces que las señoras que trabajan en bienes comunales, entonces, la misma señora ha visto el documento. Entonces, es una manera de asegurar que ellos pueden cobrar su patrimonio. Es la misma cosa con otras cosas. Yo menciono la cuestión de los patentes. Entonces, las reglas no tenemos mucho interés en las patentes. No se levantan. Pero sí hay otros. Y hay muchos casos de esto, de lo que se llama la digo piratería. Que se llevan conocimientos tradicionales y después se hacen patentes y comercializan. Aquí es algo muy parecido a los documentos de Papa Lulva. La mejor arma para luchar contra un patente es lo que se llama en inglés, prior art, o en español, estado de la técnica. Sí, para tener un patente debe ser algo original. Debe ser algo que nadie ha pensado o hecho antes. Y eso es por eso que Timon tiene que pagar una solicitud y hacer una solicitud específica. para que el estado reconoce que tú eres la primera persona que hizo este invento. Ahora, si alguien podría mostrar que el estado de la técnica era que ya otra gente conocía esa misma técnica antes, va por abajo el patente. O sea, en este caso, en Papa Lulva, si uno, vamos a imaginar un ejemplo, y quizás los alumbrados van a decir que estoy un poco equivocado en exactamente cómo funcionan las leyes, pero en este caso vamos a pensar. Sí, hay un plantón que se ocupa con un poco de alcohol, se mete sobre las picaduras de los encudos, y lo tiene así, pues se quita la picadura del encudo, se alivia un poco el corazón. y otra persona lo patente. La comunidad, la política, la mamá, va a decir, pero bueno, son años que tenemos eso y que estamos haciendo, y ahora quieren cobrar a nosotros. Tal vez hay algo como un planta que crece aquí nomás, ¿no? ¿Qué es eso? Pues, muéstranos que ustedes ya sabían esta cosa antes. Ahora, si uno ha tenido una documentación de las plantas, y tiene un botánico que vino y dijo, aquí es esta planta, tenemos registrado, hasta tenemos la muestra en un horario, no sé qué, tenemos este texto en Ispeteco del Señor hablando ya hace 50 años de este conocimiento y de esta práctica, es un argumento muy fuerte que el estado de la técnica fue que esa era la información conocida antes. Entonces, igual, estamos en un momento de transición donde sí es importante respetar los secretos y las cosas sagradas, y las cosas... De hecho, las cosas sagradas es algo muy... poca protegida en la ley. Pero ciertas otras clases de conocimientos de eso del estado de la técnica, sí tiene algo de protección. Y podría ser, no solamente hay que pensar en la documentación, no solamente como algo que está publicando, proyectando el conocimiento del pueblo, pero también puede ser como una caja de armas o herramientas también para la defensa de la comunidad. Existen varias dimensiones de la documentación lingüística. implica muchas cosas afuera de la lingüística. Implica la cosa de la ética, implica derechos, implica conocimientos especializados, compartidos, implica biología, implica conocimientos de la tecnología, de videograbación, audiograbación, programación, etc. Y uno, entonces, tiene que formar grupos que trabajan en eso y tratar de entender varios campos, muchas veces solitos, con poca orientación. Felicito, felicito mucho, entonces, el asedio de organizar eso. Y este es el asedio de organizar eso.